Las pestañas verticales del nuevo Microsoft Edge basado en Chromium están muy bien, pero si quieres desactivarlas, ya sea porque no te adaptas o cualquier otro motivo, solo tienes que ir a la parte superior de ellas, donde te indico en el vídeo y hacer clic con el botón izquierdo del ratón. Así de fácil. No te pido ni un like porque me da vergüenza de lo poco que he clavado en este vídeo. Así que un saludo. Gracias.